Quiero hablar de la cuarta ola y de su agenda, es cierto que al día siguiente del 8M y lo había escrito ya, la cuarta ola, un artículo muy breve, la cuarta ola y su agenda que sale en una acción ministra el día 10 de marzo. Y sí, yo creo que estamos en una cuarta ola. Antes de nada decir varias cosas. Primero, que no os dais cuenta, pero es que estamos en un tercer grado, con lo cual a mí que me gusta mirar al público, es casi literalmente imposible porque está hoy con una luz cebadora que… ¿Te la han bajado ya, millares? Sí, sí, ya lo sé, se lo he notado. Pero es que estamos aquí como todas las que han pasado por la mesa, lógicamente. Y luego otra cosa, que contra todo pronóstico sí que me traigo un PowerPoint. O sea, nunca en la vida suelo usar estas cosas, pero como me disperso mucho y sí que quería que quedaran unas cosas claras, dije, pues Alicia, te vas a armar de paciencia y construyes un PowerPoint que me ha llevado su tiempo, ¿eh? Pero como Silvia ha hecho un decorado de ópera maravilloso, pues sucede lo que suceden todos los decorados de ópera, que la protagonista se muere por la izquierda y la mitad de la sala que está en la izquierda no ve la pantalla. Pero bueno, es lo que sucede con todas las cosas estéticamente bien cuidadas, que te pierdes algo que digo. Aún así, voy a poner un PowerPoint. Esta obra maravillosa que Ana Ju me ha gustado mucho cuando la vi, que es muy refrescante y que fue el mismo subido que podríamos haber tenido después de los diversos 8.8 M en todos los países, nos ha equivocado realmente a una reflexión que a mi modo de ver es la que se inicia un poco antes de este 8.8 M que también contaré. Creo que sí que estamos en una cuarta ola. Y por lo tanto lo que voy a hacer es, bueno, un poco a la cantiana, de donde venimos, que es bueno recordarlo porque además nos va a dar claves para comprender el presente, donde estamos y hacia donde debería ir esa agenda que sí que creo que está en construcción y que en la última parte yo solamente apunto, apunto con toda la unidad y sujeto a todo tipo de debates, por donde debería ir la agenda de esa cuarta ola. Siguiendo, como la era, no voy a leer nada de lo que hay ahí, siguiendo de alguna manera con la cronología, con la cronología que hace a Miriam Alcácer, que cuando dice que es que una buena cronología ya nos ayuda a entender lo que sucede, yo comparto esa tesis. Una buena cronología nos ayuda a entender lo que sucede. Y en esa buena cronología que además en los usos, digamos, del feminismo europeo se maneja, se maneja la idea de tres olas, ¿no? Una primera ola que es la ola que coincide con el feminismo ilustrado, una segunda ola que sería el feminismo sufragista de una tercera ola, que hasta hace muy poco tiempo podríamos decir era el feminismo contemporáneo, porque insisto, creo que estamos en una cuarta ola. ¿Qué sucede así a nivel metafórico, aparte de que las ondas son maravillosas, son refrescantes? Lo cierto es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda una ola tiene un reflujo, va de la mano. La metáfora de la ola cuando la usa el feminismo, creo que la usa con una potencia maravillosa, ¿por qué? ¿Qué es una ola? Una fuerza brutal, una fuerza que arrasa, que tiene una energía absoluta. ¿Cuál es la fuerza de la energía que hace que digamos que el feminismo se ha ido desempeñando por olas? La energía que realmente alimenta el feminismo es la ola de la igualdad. Es decir, es la gran energía. Y deberíamos no dejar nunca ese concepto de lado. Nunca. Porque desvaciadamente, aunque eso lo voy a tratar un poco más al final, parece que el concepto de igualdad está como un poco de capa caída, que está siendo sustituido por otros. Pero bueno, eso lo retomaré después. Pero como toda ola, como decía, tiene un reflujo, a ese reflujo lo hemos llamado, pues podríamos llamarlo resaca, yo de hecho hay, le llamo resaca, o le podríamos llamar reacción. Es decir, toda ola sube está acompañada de una reacción. ¿En qué consiste la reacción? Porque a veces creo que también tenemos pelín confusos los conceptos. La reacción no nace a posteriori, sino que en el momento en el que se inicia una vindicación, también aparece el pensamiento reactivo, va a la mano. No podemos decir, primero ha venido el feminismo ilustrado y luego la resaca naturalista. No, han ido de la mano. Si realmente, ola de reacción va juntos. ¿En qué consiste la reacción? Bueno, no voy a hablar de algo que a todo el mundo sabe que es la maravillosa definición de Susan Falun, que es la reacción ante la vindicación feminista. Y la reacción es el movimiento teórico que antes de que se llegue a esa igualdad, anticipando que para que las mujeres no lleguen a la igualdad, va horadando, va lastrando, va restando fuerza a la ola. Por lo tanto, va siempre en paralelo a la vindicación de la que hablemos. Feminismo ilustrado resaca naturalista. Feminismo sufragista resaca de antimorfismo sexual. Feminismo contemporáneo resaca neoliberal y de culto a la subjetividad. Que también siempre lo dejamos de lado. Y hay que hacer el análisis espíritico del culto a la subjetividad en la que estamos inmersas e inversos. Como digo, no voy a explicar esto que puse ahí porque explicar solamente esa primera diapositiva ya me llevaría la hora altera o incluso un poco más, porque no dejaría de ser toda la historia del feminismo. Pero sí que quiero que tengamos claro algo que nos ayuda a comprender y explicar por qué sí que realmente estamos en una cuarta hora. Si analizamos las tres oleadas, feminismo ilustrado, feminismo sufragista y feminismo contemporáneo, no hay que ser ninguna catedrática en historia para saber que el feminismo siempre ha surgido en los momentos de un cambio civilizatorio. ¿Qué observamos? El feminismo ilustrado surge en el momento en el que se está produciendo un cambio evidente en las mentalidades en la forma de concebir la política. Estamos asistiendo en el momento del siglo XVIII a la destrucción del antiguo régimen. Estamos ante una nueva manera de entender el poder político y ante esa nueva manera de entender el poder político, surge el feminismo también como una explicación que quiere dar una imagen diferente a sobre lo que veníamos en herencias anteriores a ese antiguo régimen que estaba completando. Por lo tanto, cada paso del feminismo siempre ha sido compañero de los grandes cambios que la humanidad, digamos, en los últimos cuatro siglos ha llevado adelante. Si uno observa el feminismo sufragista, ¿en qué contexto nace esa indicación sufragista? Bueno, pues en un momento no solamente de un cambio en los modos de vida y de socialización que tiene mucho que ver con la revolución industrial, sino también en un momento político en que por primera vez empiezan a cristalizar las democracias de manera muy tímida. Pero ya somos capaces en el siglo XIX de empezar a constatar cómo va a ser esa nueva forma de gobierno que llamamos democracia. Y no es en absoluto casual que en ese cambio realmente radical que va a sufrir la humanidad, surja además un movimiento feminista que dice, oye sí, pero mira, estamos ante una nueva forma de gobierno que se expresa mediante el voto de la ciudadanía, pero que sin embargo excluye del voto a la mitad de la humanidad. Y ese cambio, de nuevo, ahí tenemos la ola socialista. Y el cambio que surge, que alimenta el feminismo contemporáneo, está íntimamente ligado también al cambio, a la revolución social que surge tras la segunda guerra mundial y que se condensa en aquella guerra mundial. Y que se condensa en aquello que hemos llamado Estado de bienestar. Es decir, no es en absoluto casual que esa nueva manera de reconocer los derechos sociales y de organizarlos socialmente también fuera acompañado de un rebrote de la vindicación feminista que en el fondo quería y pedía. Y no es en absoluto casual que nosotras, nosotras somos también ciudadanas de ese estado de bienestar. Y no queremos ser menos delegadas con un cabeza de familia que nos represente, que se inicia precisamente en toda, digamos, en el estado de la cuestión que pone Petit Frida, que luego sigue con Kate Miller y que termina hasta hace relativamente poco. Porque cuál es el cambio en los modos de vida al que estamos asistiendo. El cambio en los modos de vida al que estamos asistiendo, que es, a mi juicio, evidente, es el estado de bienestar ha decaído. Pero podemos todavía mantener ciertas políticas sociales, pero lo cierto es que ha decaído y que en su lugar se ha convertido en una hegemonía dominante, lo que hemos dado en llamar neoliberalismo, y acompañado además de lo que hemos dado en cuanto a la subjetividad. Y eso es lo que debemos, de alguna manera, tener claro que explicaría por qué estamos ante un cambio evidente en la manera en la que llevamos a cabo nuestra vindicación. No quisiera yo molestar, insisto, no voy a entrar en el análisis de la primera, porque yo creo que todo el mundo lo tenemos, más o menos, en la mente, que el feminismo ha sido compañero de los grandes cambios civilizatorios. Pero sí que quiero entrar en algo que me preocupa, que son los riesgos del presente. Y me preocupa especialmente, a ver, esta, que nadie se ofenda, lo digo de arte de mano, porque podría haber tomado muchísimas variables, de cuáles son los riesgos del presente. Pero he tomado esta adrede, he tomado esta adrede por una razón muy sencilla. Yo sé que un riesgo del presente es el neoliberalismo, y por lo tanto, me podía haber molestado en detallarlo. Pero lo que me preocupa son aquellos riesgos del presente, en los que la izquierda política no parece tenerlo muy claro, y donde además, dentro del propio feminismo, aparece un reflujo que, creyendo que está construyendo la igualdad, lo que está haciendo es socavarla y frenar la igualdad. Por lo tanto, mi interés era explicar el riesgo del presente en términos de una serie de conceptos que desde la izquierda creo que deberíamos tenerlo muy claro, y desde el seno del feminismo. Y desde el seno del feminismo también. El feminismo, por empezar, por el feminismo no es un yo me siento. Con eso está dicho dolor. No hay mucho más que decir. No es como me siento. No es si yo soy o dejo de ser. El feminismo sigue siendo lo que era, una teoría política que pretende transformar la realidad. ¿Cuáles son los riesgos del presente en las que la izquierda y el feminismo están empezando a no tenerlo nada claro? No ha sido casual que no hay dos conceptos. No es en absoluto casual. Tampoco quiero hurgar en la herida de nadie. Pero los dos grandes conceptos que la izquierda y el feminismo están usando de manera absolutamente inadecuada, son los conceptos de diversidad e identidad. Y empezamos a tener claro. En qué momento se han de usar estos conceptos y en qué momento no. O vamos por el camino del culto a la subjetividad y lo único que nos va a quedar es el adorar el feminismo y el adorar al que reconozco identitariamente igual. Vale. Bien, ¿cuál es el error de fondo? Ya algunas personas ya me han oído más de una vez. El error de fondo es que esos dos grandes conceptos como Juan Guay, el concepto de diversidad e identidad, son conceptos absolutamente válidos y maravillosos para combatir la discriminación. Pero son conceptos absolutamente inoperantes cuando lo que queremos abordar es la desigualdad estructural. ¿Cuál es el primer error en el que al que nos debemos enfrentar como feministas y como personas? Oye, te decía, la persona que hablaba de Granada, si no me equivoco, eran como feministas y personas de izquierda. Es que tenemos que tener claro una cosa. Discriminación y desigualdad estructural no son lo mismo. Y no podemos utilizar los conceptos de discriminación y desigualdad estructural como si significaran lo mismo o fueran intercambiables. Ese es el primer error en el que estamos cayendo de los psicólogos, que los utilizamos de manera indistinta. Ya lo he dicho, incluso creo que el año pasado y aquí en este mismo foro, ¿qué es la discriminación? ¿Cuándo se produce y por qué se produce? ¿Cuál es el origen de la discriminación? Que es lo que produce una discriminación. La discriminación nace única y exclusivamente de un prejuicio. Es la consideración del otro. Y lo tomas desde el punto de vista de prejuicio. Uy, este que es gay. Pero lo que fomenta la discriminación es un prejuicio. Sobre un rasgo uno, no múltiples. Sobre un rasgo de ese sujeto al que consideras diferente y que por lo tanto lo apartas. ¿Cuáles son esos rasgos por los cuales de manera, digamos, secular se ha discriminado a las personas? Por la religión, por la opción sexual. Es decir, ese rasgo que acompaña al sujeto hace que lo separes. Eso es lo que significa la palabra discriminación y nace de un prejuicio que tienes hacia esa persona por tener ese rasgo, ostentar ese rasgo cultural, ese rasgo sexual, etc. ¿De dónde nace la desigualdad estructural? La desigualdad estructural no opera sobre un rasgo del individuo. La desigualdad estructural nace de una manera de concebir las sociedades en la que determinadas clases van a tener unas funciones y otras, otra. Y que además se considera absolutamente legítima esa diversidad de funciones. ¿Cuáles han sido las dos, digamos, las tres grandes categorías hacia las cuales, durante las cuales, además, hemos ordenado las sociedades de una manera absolutamente categórica? La raza, el sexo y la clase social. Cuando alguien es negro y en aquel esquema del mundo organizado bajo la categoría raza, es que esa persona que era negra era absolutamente eliminada y excluida de la posibilidad de acceder a cualquier esfera de acción social. Excluida de acción social. Excluida de acción social. Excluida de acción social. Lo mismo ha sucedido con las mujeres. Las mujeres no somos discriminadas. Empecemos a tener eso claro. Las mujeres no somos discriminadas. Las mujeres padecemos, todas, una desigualdad estructural. Y el feminismo durante cuatro siglos ha ido a combatir esa desigualdad estructural. Por lo tanto, los conceptos de diversidad e identidad no me sirven, no me sirven para combatir la desigualdad estructural. No solamente no me sirven, sino que no me van a dar mayor visibilidad, yo no estoy siendo discriminada. Pero peor aún, si utilizamos los conceptos de diversidad e identidad con la supuesta buena intención de utilizarnos para combatir la desigualdad estructural, a lo que vamos a llegar, es a lo que pongo ahí, daremos paso a una nueva diversidad jerárquica sexual. Lo único que haremos será haber aumentado, digamos, un escalón más en la pirámide. Pero al final la pirámide estará conformada siempre de la misma manera. La heterosexualidad masculina en la cúspide de la pirámide, eso sí, hemos visibilizado las masculinidades homosexuales y transexuales que ocuparán el tramo medio de la pirámide. Y las mujeres, que no somos discriminadas, padecemos una desigualdad estructural. Da igual que seamos negras, blancas, judías, musulmanes, polleras, heterosexuales, transexuales, estaremos en la base de esa violencia. Y ese es el mayor, eso hay que combatirlo. No hay nada peor. Yo siempre os digo, recuerdo los años, aunque hay muchas personas que además lo recordarán, porque esa batalla la dieron ellas más que yo. En los años 80, en este país, las mujeres, el feminismo, dimos la batalla de una manera absolutamente árdua para que todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las mujeres saliera de la órbita de las políticas sociales. No queríamos estar en la órbita de las políticas sociales. Porque sabíamos que si nos metían en ese cajón desastre, íbamos a quedar absolutamente sin que se hicieran políticas específicas para las mujeres. Porque las mujeres precisamos de políticas específicas. Esa batalla fue muy dura, pero se ganó. Y conseguimos, realmente, que apareciera y que emergiera un concepto, hasta que novedoso, que era el concepto de políticas de igualdad. El humor y el esperpente, no sé si hay que decir ahí, es que a día de hoy, lo que se ha convertido en un cajón desastre es las políticas de igualdad, las políticas, no, ya no se habla de esa palabra, las direcciones de igualdad. O sea, ahora es, todas las direcciones, o el instituto de toda la mujer, oye, se ha convertido en un nuevo cajón desastre, donde van las demandas de los colectivos discriminados y además nosotros que padecemos una desigualdad estructural. Resultado de ello, ¿cuál es? Que ya no hay políticas de igualdad. Ese es el tema, ese es el riesgo del presente. Y el riesgo del presente, en términos del feminismo, es lo que he dado en llamar el feminismo emocional. Ese yo me siento. Y con ese yo me siento, la gente está encantada de la vida. Bueno, pues yo también estoy encantada de la vida. A veces me siento muy feliz. Cuando salga de aquí, me fumo un cigarro, voy a estar, me siento genial. Pero esa no es una teoría política, transformadora de la realidad. Eso es el punto a la subjetividad. Y eso no conforma derechos colectivos. Y eso no abunda en el camino de la igualdad. Más bien supone un retroceso. Cuando además se quiere poner como la carta de presentación. ¿En qué consiste ese feminismo emocional del yo me siento? Que es el riesgo del presente. Es un feminismo que fascina. Porque está más interesado en mirar hacia adentro que en criticar el sistema patriarcal. Es un feminismo, claro, maravilloso. Un feminismo que al final a lo que tiende es algo que a mí me resulta maravilloso. Y que como voy a cogerlo al final lo veo. Lo primero que hace ese feminismo emocional del yo me siento es negar la categoría mujeres. La categoría mujeres ya no existe. Es más, algunas representantes de ese feminismo emocional del yo me siento que han llegado a decir y escribir que la categoría mujeres es una ficción. Ese feminismo que dice que la categoría mujeres no existe y es una ficción que logra. Logra, te pongo ahí, la fragmentación. Y parten de un error increíble que es suponer que todo lo que se presenta como diferente, además, puede ser sometido a identidad. Y nunca cuestionamos algo tan simple, que es que todas las identidades son buenas. Sí, porque tengo que ahora ponerme a adorar el concepto de identidad, las hay buenas, las hay no tan buenas. Pero sobre todo, ¿qué se logra con la fragmentación? ¿Qué se logra con esa idolatría o esa especie de fascinación ante el concepto de diversidad e identidad? Se logra realmente algo terrible, y es que la gente se aísle en compartimentos estancos, solamente sean solidarios con su causa, la suya identitaria, y se olvide de la causa colectiva. Eso es lo que se está haciendo. Pero es muy difícil, es que luego, si esto es la agenda, pues vamos a ver. Pero peor aún, cuando yo lo que invoco es el concepto de diversidad e identidad y mi olvido de la igualdad, estoy contribuyendo al enmascaramiento. Estoy contribuyendo a que realmente descienda, como de hecho está sucediendo, descienda el nivel de percepción de la desigualdad que sufrimos las mujeres. Y eso está sucediendo en este momento. Ya no hay aquella percepción que nos hacía trabajar en políticas de igualdad. Por Dios, si hasta la dispersión ha caído en el desuso. Ya no hablamos de políticas de igualdad. Por lo tanto, estamos contribuyendo en descarar la desigualdad que padecen las mujeres, y poniendo en primera instancia, por encima de esa desigualdad estructural que padecemos las mujeres, estamos poniendo la discriminación que sufren determinados colectivos o migraciones. Y, por último, y más peligroso, cuando utilizo el concepto de diversidad e identidad con tan poco fondo teórico, a lo que estoy contribuyendo en última instancia es a la despolitización, que es lo que más ansía la ideología neoliberal. Tener sujetos despolitizados, tener sujetos que crean que realmente no son posibles los canales de comunicación entre colectivos diferentes para que emerja un sujeto global que luche contra la desigualdad. A eso es a lo que determinados sectores del feminismo están contribuyendo. Y, por lo tanto, no son una ola, son el reflujo que nace en el seno del propio feminismo. Y es un feminismo emotivo que he visto el 8 de marzo. En el 8 de marzo, que estaba activa con Ana de Miguel, hayamos quedado con una serie de personas en el jardín botánico como punto de referencia. Y yo dije, me encuentro a unas 10 mujeres vestidas de cíngalas, con unos saumerios, que salían grupos y no sé qué más. Supongo que estaban invocando a la diosa Astarté. Pero juraría que nos reunía ese 8 de M cuestiones más complicadas que invocar a la diosa Astarté. Tampoco entendía muy bien. Ya sé que esto es cuando yo me paso y la gente se ofende. Tampoco entendía muy bien. ¿Por qué era necesario ponerse pelucas de colores, ir vestidas de no se sabe qué? Pero era una fiesta. ¿Desde cuándo la vindicación es una fiesta? Es una lucha. Y sí, rebustillo a fiesta, pero dijo, ¡Ay, Lucia, eres muy pesada! Y tú siempre ves cosas que, total, deja que la gente se estrese. Y era un motivo de alegría. Pero cuando vi que al mes del 8 de M, que el objetivo era llamar la atención de los partidos políticos y de los sindicatos, que taparon conciencia de que tenían que cambiar, cuando vi que una presidenta de una comunidad autónoma había oído y visto esa manifestación, y dijo, convoco a las organizaciones feministas para que hablemos de la agenda. ¡Ay! No, no se iban a sentar con la presidenta de una comunidad. Y tú dices, ¡Perdón! Si el feminismo es político, te sientas hasta con el diablo, si vas a conseguir el paz en la paz. No, no se iban a sentar con la adentro. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! Antes de la agenda, porque quiero que se entienda también otra cosa. ¿Por qué digo que estamos en una nueva onda? Se ha intentado simplemente el feminismo, las olas del feminismo eran como independientes, no es cierto, quizás cuando tienes toda la dimensión histórica lo ves, ves el feminismo de la primera ola y de la segunda, hay una íntima conexión, igual que hay una íntima conexión entre el feminismo de la tercera ola que ha acabado y este feminismo de la cuarta ola que se ha acabado. Se ve muy bien si observamos a todas las olas, ¿qué ha sido el feminismo de la primera ola? Yo siempre digo que el feminismo de la primera ola, ese feminismo ilustrado, ha sido una descripción de la situación de las mujeres en el momento del que estamos hablando, en ese siglo XVIII. Era como el estado de la cuestión, ¿cuál es el estado de la cuestión? Y para eso se ha, digamos, ahí tenemos los grandes espíritus de May Boston Craft, describiendo la situación de la situación de las mujeres, en qué desventaja se encontraban con los varones, ahí tenemos a Oriente Bush haciendo una declaración exactamente similar a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, porque ese feminismo, porque ese feminismo era eso. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pero es un feminismo, el de la primera ola, que no es un feminismo que termina, digamos, fija muy bien, fija muy bien cuál es la situación de las mujeres, pero no transforma esa situación, ese análisis en una agenda activa y concreta. ¿Qué es lo que va a hacer el feminismo de la segunda ola? Precisamente, llevar acción concreta a aquel estado de la cuestión que nos dejó la primera ola. Dicho de otra manera, en términos marxistas, la segunda ola del feminismo es cuando la toma de conciencia ya se ha hecho realidad y dice, ahora, acciones concretas, el voto, los derechos educativos, etcétera, pero con acciones concretas. Entre el feminismo de la tercera y cuarta ola, podríamos decir que hay algo similar, el feminismo de la tercera ola se ha pasado desde los años 60-70, digamos, describiendo el estado de la situación. ¿Cuál es el estado de la situación que vive ese feminismo de la tercera ola? ¿De qué toma conciencia? Toma conciencia de que la igualdad ha sido una igualdad formal y, por lo tanto, dice, hemos de conseguir que la igualdad sea transversal. Pero, ¿realmente lo terminan de hacer? No. Si observamos, realmente casi todas las leyes que se han articulado en los últimos 20 años, eran leyes que, de alguna manera, indicaban, indicaban, pero no consolidadaban que eso se tuviera que transformar realmente en algo de hecho y en ese momento. solamente se logró con la ley de igualdad en un aspecto, en el de la paridad política, pero todo lo demás, porque digo que, además, la ley de igualdad es un buen compendio de ese estado de la cuestión, de esa transversalidad de la igualdad, pero, sin embargo, se queda ahí porque no va consigo, no lleva el siguiente paso, que es el de, y si además se incumplen las empresas, las instituciones, tendrán este tipo de penalizaciones, etcétera, etcétera. Es un estado de la cuestión maravillosa. ¿Cuál ha sido? El compendio de eso es la conferencia de Bikín. Ahí está todo descrito, pero falta la acción. Y la acción es esa cuarta obra, que sí que es ya la toma de conciencia. En el caso de España yo lo tengo muy claro. Esa exigencia, Ana lo decía en la mesa anterior, no podemos seguir, no podemos seguir denunciando la violencia, porque ya estamos altas. Queremos los hechos, las acciones concretas. ¿Cuándo comienza en España esa cuarta ola? Yo lo tengo claro. Con el tren de la libertad. Es cuando la violencia, cuando la violencia, feminista, y eso es algo que también tenemos que darnos cuenta, el feminismo llega a un momento en que va a traspasar las barreras del feminismo. Y aunque sea, nos parezca poco, pero es maravilloso que algo del feminismo se convierta en algo que indica toda la ciudadanía en general. Ese es el gran triunfo del feminismo. No podemos seguir, yo no quiero que se quede en una cosa feminista. Sé que a lo mejor te lo van a alterar, pero el feminismo triunfa cuando realmente se convierte en un derecho para toda la ciudadanía. Y toda la ciudadanía ve lo oro de que haya una vuelta atrás. Eso fue el tren de la libertad. El tren de la libertad fue la toma de conciencia de toda una ciudadanía que dice, ni un paso atrás. Y ahí es donde empieza realmente esa cuarta ola. Y a nivel internacional, realmente esa cuarta ola empieza en algo que todo el mundo hemos visto también. Que es cuando la ciudadanía ha asumido buena parte de la agenda del feminismo y dice, pero qué locura es esta. Que es la marcha de las mujeres contra Washington. Contra Washington, Dios mío. Contra Trump en Washington. Ese es también ha sido un ejemplo de cómo realmente algo ya está más allá del feminismo. Y se ha convertido en algo que vindica toda la ciudadanía. Y ese es el momento de esa cuando a mi juicio comienza la cuarta ola. Que hemos visto con el tren de la libertad, la marcha de las mujeres contra Trump. El 7M, que ahí no lo puse, pero lo tenía que haber puesto, sino ha habido el 8M. Algo que destruye esa ficción, combate a la cabeza de que la categoría mujeres no existe. Si algo existió el 8M es las mujeres como sujetas políticos. Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Que la manera que esa es nuestra fuerza, esa fuerza, ha habido algo maravilloso que además se ha generado. ¿Cuál es la agenda de esta nueva ola? Evidentemente es completar de manera total y absoluta la agenda inconclusa de la paridad. Una paridad no puede ser solamente la paridad política. Y ya es una exigencia de acciones concretas para que la paridad exista en todo tipo de las esferas en las que los sujetos nos relacionamos. Las esferas económicas, la esfera religiosa también, la esfera de la cultura. Cuando se dio y cómo se dio, el manifiesto de las periodistas y de los grupos profesionales específicos es una clara seña de que lo que realmente demandaban es la paridad en sus profesiones. Y es una reflexión maravillosa que no solo ha habido un gran manifiesto general, sino entre los objetivos profesionales, que lo que demandaban era yo también quiero paridad. Esa es parte de la agenda que tenemos que desarrollar, acabar de completar la agenda inconclusa de la paridad. Lógicamente, combatir las nuevas formas de explotación que sufren las mujeres, que es la explotación reproductiva a través de los bienes de alquiler y la explotación sexual a través de la prostitución. Y yo estoy como la granaina, que ya no estoy para debates. Abolución de la prostitución y no de violación, no de violación, no de violación, no de violación, no de violación. No es una cuestión de dignidad, es una cuestión de algo mucho más profundo que es otra de las cosas que tenemos que abordar. Es que la prostitución y los miembros de alquiler es también violencia simbólica. La creencia masculina, que es la democracia de los pueblos de las mujeres. Y la siguiente parte de la agenda que hay que empezar ya es a denunciar y a combatir la violencia simbólica. Y hay que extender el concepto de violencia a otras esferas de realización social. Ahí pongo un abuelo de ejemplo para que se me entienda. No reconocer el talento de las mujeres es acoso. Es acoso. La violencia salarial es violencia retributiva. Y creo que empezaré a explicar de esta manera hasta los más tontos lo entienden. Porque el término violencia se entiende muy bien. Brecha salarial, a decir, por Dios. No, violencia retributiva. Y el mantener los estereotipos de las mujeres a través de los medios de comunicación es violencia cultural. Y el último, que no lo dice hoy, que esto lleva ahí algunos días. Me parece que el siguiente punto de la agenda, pero hoy es el momento, además lo ha dicho Marisa Atena, lo ha dicho Marisa Soleto, lo han dicho las anteriores. Es hora ya de construir una agenda en que en los derechos fundamentales se incluyan los derechos específicos de las mujeres. Vale ya. Vale ya. Sí. Bueno, hay que hacer una crítica categórica, pero absoluta. Digamos que parte de la agenda de esta nueva agenda es lo jurídico, es evidente. Es evidente. Hay que hacer una crítica a la indeterminación jurídica por la que se utilizan los conceptos dignidad y consentimiento que se están utilizando de una manera absolutamente excesiva para las mujeres. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.